Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 9543-2022. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Gracias. 4 de enero del 2023. Audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora vocal Marilana Heridas y Fuentes Juan Mán, integrada por los señores vocales Violeta Lucero Ferreira y Rodinick Álvarez Chuckyán. Expediente 9543-2022.tc Recurso de apelación interpuesto por la empresa Tax for All Peru SAC en el marco de la acudilación simplificada número 17-2022-NPS, Seda Huánuco, primera convocatoria, efectuado por la empresa prestadora de servicios Seda Huánuco S.A. para la contratación de bienes, adquisición de servidores, equipos y bienes para el soporte del almacenamiento de datos de las sucursales de Huánuco, Leóncio Prado, Tingo María y Aucayaco. Se encuentra presente en representación del proveedor impugnante Tax for All Peru SAC para hacer informe de hechos el abogado, el señor César David Chávez Cano, con DNI número 10-20-39-51. Asimismo se encuentra presente para hacer informe de hechos el señor Luis Miguel Chávez Cano, identificado con DNI número 10-20-39-50. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 27 de diciembre de 2022, mediante publicación en el tomorrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo se deja constancia que interviene la vocal Violeta Lucero Ferreira Coral, en reemplazo de la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme, según el rol de turnos de vocales vigente. Gracias. Gracias, doctor. Bien, vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes del postor impugnante. Para tal efecto, tendrán 10 minutos para realizar el informe de hechos. Pueden ustedes empezar. Un minuto, por favor. Quiero presentar mi diapositiva. Ya, claro que sí. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Se está presentando, sí. Sí la podemos ver. Bueno, antes que nada, saludar a todos. Me encuentro acá. Mi nombre es César David Chavezcano. Me encuentro con Luis Chavezcano. Yo soy el gerente general de la empresa. Luis es el administrador. Nosotros presentamos un recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro de esta entidad. Específicamente porque no cumple con el, porque el postor al cual se le otorgó la buena pro, no cumple con las características técnicas solicitadas en las bases integradas del proceso AS017-2022. Tiene varios incumplimientos, pero el más obvio y el más importante por la finalidad pública que tiene esta entidad es que la consola monitor RAC para servidor ofertada por esta empresa solicitaba que cuente con la capacidad de conectarse remotamente al KM mediante puerto de RRJ45 a través de TCIP. Si alguno no conoce algún término o gustaría que algún término yo lo detalle, por favor, me lo indica para no continuar y le déjeme pueda entender. Entonces, esta entidad solicitaba... Señor Chávez, perdone que me interrumpa. Sí sería bueno que no solo espere que nosotros que preguntemos algo, sino que si hay términos técnicos como lo que acaba usted de explicar, que nos lo explique para poder entenderlo y ver realmente en qué se basa el cuestionamiento técnico que ustedes están realizando. Sería pertinente que lo hiciera. Perfecto, perfecto. Entonces, la consola. ¿Qué es una consola? Una consola es un equipo que le permite a usted ver, visualizar varios equipos desde un solo monitor, por decirlo. Una PC tiene un monitor. El CPU tiene un monitor. Ahí yo veo el CPU. Pero si tuviera 10 PCs, necesitaría 10 monitores. Algo imposible en un centro de datos donde el espacio pues es crítico. Entonces, esta consola permite usted ver las 8 PCs, en este caso que hayan para 8, 8 equipos de servidores, desde una sola consola, switchando, o sea, haciendo cambio en la configuración del equipo. Yo creo que lo puedo escribir. No sé si lo puedo escribir por acá. No sé si esta parte se entendió. Un CPU necesita un monitor, pero si necesitaría 10 CPU, necesitaría 10 monitores donde plasmar la información. Eso es algo imposible en un centro de datos por el espacio. Entonces, este monitor o esta consola permite que yo muestre la información de 8 equipos, en este caso, en un solo monitor. No sé si hasta ahí se me entendió esa parte. Sí, continúe, continúe. Ya. Pero además, pedían que este equipo cuente con la capacidad de conectarse remotamente a este dispositivo, mediante puerto RJ45 a través de TCP. Y esto, ¿por qué es importante? Porque yo, para ver el equipo que estoy visualizando en la pantalla, tengo que estar acá, sentado acá, frente al equipo, on-site, en el lugar. Pero las nuevas tecnologías permiten que usted no se conecte solamente desde acá, sino se conecte desde otro lugar, en su casa, en otra oficina, donde usted crea conveniente, por la criticidad. Imagínese que un equipo se cayó, se malogró, no funciona, y a usted se le cortan los servicios que utilizan ustedes en el OCE. Yo tendría que ir hasta el mismo centro de datos del OCE para revisarlo, conectarme a la consola. Entonces, a través de esta posibilidad de conectarme remotamente, usted me llama y me dice, sé que, señor, se ha caído el servidor. Revísalo. Yo me conecto remotamente desde cualquier computadora, desde cualquier dispositivo, y desde ahí puedo revisar, levantar, corregir el error. Por eso es importante, ¿ya? Que cuente este equipo con la capacidad de conectarse remotamente al KVM mediante puerto de RJA45 a través de TCP, que es el protocolo que se utiliza para esta conexión. Entonces, esta es la importancia de que este equipo cuente, de que yo pueda brindarle, pueda conectarme remotamente desde cualquier sitio para solucionar cualquier inconveniente que haya en alguno de estos ocho servidores, porque no estamos hablando de uno, estamos hablando de ocho. Si yo no contara con esta capacidad, no podría conectarme y tendría que ir hasta el lugar in situ para atender un problema y solucionarlo. Entonces, eso es lo que pedía la entidad. Como acá bien se menciona, esta es una copia fidedigna de las bases. El modelo que ellos ofertan... Que ofertan a la otra empresa. Sí, que ofertan a la otra empresa, gracias. No cuenta con esa capacidad. Nosotros lo sabemos, que nosotros somos especialistas y hemos vendido tanto este modelo como el que nosotros ofertamos que sí cuenta con esa capacidad. En eso se basa nuestra apelación. He mandado acá con lujo, con detalles, y también en la carta que se escribió en su momento, que este equipo no cuenta. Primero, no cuenta con puerto de RJA45 alguno. Y eso es muy fácil de validar. Ingresa a usted, le hace clic acá, en la página web oficial, porque nosotros vamos a la página web oficial. ¿Puedo proyectar la página web? Claro que sí. Usted puede proyectar o poner la información que quiera conveniente en el tiempo concedido. Ok. Entonces, este... ¿Qué pasa? Es lo más corto del modelo que quiera. Ah, ya. Entonces, usted va a la página web, como acá lo menciono, si hay que tiempo no me gana, ingresa, busca este modelo que han ofertado, y va a verificar que el equipo trae varios puertos, pero no trae ningún RJA45. Usted ingresa a esta página web, va a haber varios puertos, pero ninguno es RJA45. O sea, desde ya, no cumple con la solicitud de conectarse remotamente a través del puerto RJA45, porque este equipo no trae RJA45. ¿Ya? Perdón. No trae RJA45. Entonces, ahí ya no estaría cumpliendo. Y esta es la imagen, la imagen del equipo de la parte reversa, donde se puede validar que no trae ningún puerto RJA45, y está en detalle acá. Está en detalle acá, en esta imagen del lado derecho, donde están todas las opciones que trae este equipo, y no trae RJA45 alguno. Eso es muy fácil de validar ingresando a la página oficial de la marca fabricante TripLive. Inclusive, en ese mismo enlace, en las características que el equipo en comunicaciones se indica. Acceso IP remoto, no, porque no lo soporta. No lo soporta. Entonces, como les digo, es imposible que cumpla con la característica de conectarse remotamente al KBM mediante puertos de RJA45 a través de TCPIP. Primero, porque no cuenta con el puerto RJA45 alguno. Y segundo, porque no cuenta con la capacidad de conectarse remotamente. Ese modelo que la empresa ofertó, está acá, B02010819K, no cuenta con esa capacidad. Entonces, eso es en lo que se basa nuestra apelación. Tiene otros errores, pero este es el más grosero, la verdad. Yo me he sorprendido con la respuesta de la entidad indicando que ellos no lo van a utilizar, que era opcional. Bueno, pero eso no se indican en las bases. Yo no sé por qué entonces lo han solicitado. este tipo de equipos son críticos para la administración exitosa de los equipos de un centro de datos. Entonces, ese es el detalle en que se basa nuestra apelación. Comentan también que la respuesta de la entidad es que ellos estarían ahorrando 60.000 soles, me parece, pero bueno, siempre se va a ahorrar con un equipo que no cumple con las características. Si todos los procesos fueran así, bueno, sería una comparación de precios a la mejor intención y no tendríamos que cumplir con ninguna especificación técnica. Prácticamente no tendría razón de ser entonces una... La convocatoria. Claro, la convocatoria, ¿no? No sé, a mí la verdad me sorprende la respuesta de la entidad. Sí, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Chávez. Para un poco hacer una precisión, porque ya no sea muy corto el tiempo, es de que la entidad en sí solicita, ¿no? Un requisito técnico mínimo en esta consola KBM, el postor al cual se le otorga la buena pro, no cumple, eso está demostrado, mi hermano se encargó de demostrar eso, y a pesar de que no cumple, ¿no? La entidad le otorga la buena pro de este proceso, a su vez, en el documento que ellos envían, en su informe de Sedaguán, el que envían a ustedes al tribunal, ponen que esa condición era opcional y en ningún momento de las bases, ni en las consultas, ni en las bases integradas, habla de que esto sea opcional, y es más, no podría ser opcional, ¿no? O sea, las bases son las reglas de juego para todo proceso, las bases integradas y no pueden ser modificadas, ¿no? Entonces, nosotros, un poco de preocupación por el manejo que ha tenido la entidad, ¿no? Yo asumo que es un error humano y, bueno, pues justamente nuestra apelación es para que se ponga en evidencia esto y se pueda corregir, ¿no? A su vez, nos otorguen la buena pro, porque nosotros estamos reafirmando que en efecto nosotros sí cumplimos y que esta empresa no cumplió con ese requisito técnico mínimo que es de carácter obligatorio. Sí, este, ¿cómo no te pongo yo? Sí, en eso, en eso, este, se basa, como le digo, en varios errores, pero más que todo este es el más, el más grosero, el que nos parece a nosotros fundamental para cumplir con la afinidad pública de la entidad. Nosotros, 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 nosotros cumplimos nuestro precio dentro de lo previsto por la entidad, inclusive hay una empresa que prácticamente ofrece 100.000 soles más que nosotros y que seguramente también cumple, ¿no? A mí, por eso, me ha sorprendido, me ha sorprendido la respuesta de la entidad, sobre todo, ¿no? Y es una gran preocupación porque sentaría un precedente que no sería necesario cumplir con las características técnicas mínimas en ningún proceso. Eso, eso es lo que a mí me preocupa, realmente. Muy bien, señor Chávez, ¿quiere agregar algo? No, bueno, para terminar, aclarar y precisar, pues, ¿no? Que la entidad asumo que ha hecho esto por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento técnico, supongo, ¿no? No creo que haya obrado de mala fe, ¿no? Pero nosotros justamente queremos, queremos que esta situación se solucione, ¿no? Se solucione, se le quita esta entidad en la buena pro que se le concedió porque, como se bien se precisa, no cumple, ¿no? Básicamente, eso es nuestra, eso es lo que nosotros estamos solicitando, que se le quite a ellos y que, por lógica, nosotros que sí cumplimos y que somos el siguiente inmediato que sí cumple, el único, el primero que sí cumple, perdón, se nos otorgue la buena pro de esto, ¿no? De este procedimiento de selección. Bueno, eso sería todo, ¿no? Está claro nuestra apelación. Ok, muchas gracias. Señores vocales, van a realizar alguna consulta. Señor Chávez, agradecería que deje de compartir su pantalla si fuera tan amable. Gracias. Ok, señora presidenta, buenos días con todos. Sí, tengo un par de preguntas para el costor, adelante. De una lectura preliminar de la oferta del adjudicado, sin prejuicio de que este colegiado va a revisar a detalle los componentes de la oferta de ambos, advierto de que en una sección de la oferta del adjudicatario, en la página 21, se indica que este producto se puede conectar un juego de cables para consola en la parte posterior de la unidad para hacer posible la conexión de una unidad de acceso remoto IPB051-000 de TripLight o una consola externa. Con esta precisión, ¿no se estaría cumpliendo la condición que indica las bases integradas respecto a que tendrá una capacidad de conectarse remotamente? Le contesto, estimado Roby, el único medio en el cual yo puedo recibir información fidedigna del OCE es la página web del OCE o yo podría recibir información fidedigna de otro sitio. Yo no sé de dónde han sacado este enlace. Si usted va, por eso le decía, me faltó tiempo, pero me gustaría que ingrese al enlace que yo leí, la página web oficial lo menciona que este equipo no se conecta. Por lo que entiendo, entonces, en la oferta estaría indicando de que sí y si yo voy a la página web del producto que está ofertando, aparecería de que no. Algo así. Usted puede ver, señor. Si me da unos minutos compartir, yo lo pongo. Inclusive, inclusive, lo que usted menciona en la página, en ese mismo folleto que no sé dónde lo habrán sacado, no quiero pensar que lo han observado. Acá dice, acceso IP remoto, no. Usted lo tiene. Ya. Y en la página 4 de 4 de la oferta hay como una especie de brochure que indica esa característica. Este, este es el brochure, sí. Este es el brochure. En ese brochure se indica que sí cumpliría con esa característica de acceso remoto. Y en la página web hay una contradicción. En la página 4 de 4 de ese mismo brochure que usted lo tiene, indica en el segundo reglón de comunicaciones acceso IP remoto, no. ¿Podría verlo, por favor? Lo tienen ustedes. Ya. Ok. Ya. Pero no hay una contradicción entonces de que un lado dice que sí y el otro lado dice que no o es que... No, no. Como le digo, le vuelvo a decir, si yo quiero recibir información fin de digna del OCE, ¿a dónde tendría que recurrir? A la página web del OCE o me guigo con lo que digan otras personas. Claro, pero independientemente de lo que diga la página web del fabricante que, si nos enfocamos en la oferta, usted advierte una contradicción en la precisión del acceso remoto que una parte dice que no y otra parte dice que sí, independientemente de lo que diga la página del fabricante. No, es que la empresa dice que sí cumple. Tal vez no manipuló la información. La empresa dice que sí cumple. Cualquiera puede decir que sí cumple. Nosotros con conocimiento porque yo vendo ese equipo y le estoy mostrando, le he mostrado también a usted la parte posterior de ese equipo, la parte física posterior de ese equipo, se ve que no cuenta con Puerto RG45 e inclusive en su mismo en su mismo este brochure que ellos presenten se indica que no cuenta con acceso y perremotos. Y la parte de este brochure no es descargado de la página web oficial del fabricante, entonces no valdría nada en esa información oficial del fabricante. Ok, esa sección de RG45 la advierto en el folio 44 de la oferta de postura adjudicada. No sé si podría utilizarla. Un ratito, por favor, acá lo tengo descargado. Sí, si podría el folio 24, sí. Si esto dice conexiones, puerto para actualización de el firewall, no sé si a eso se refiere con el RG45. Un segundo, voy a abrirlo. Sí, está bien. Página 22 de la oferta del postura adjudicado. Empresa. En la sección referida a conexiones, tercer. Empresa. ¿Qué página disculpe? 22 de la oferta del postura. Ya, ¿qué reloj, qué suena en la oferta? La 20, la 20, la 20, 22, la 21. Comparte la oferta. ¿Puerto para actualización del firewall? ¿Me equivoco? Aquí está el puerto, el puerto de computadora, el puerto de dirección de firewall, el RG45. Como le digo, no, claro, RG45 este equipo no trae. Yo, como le digo, yo no sé dónde ha sacado esto. Ya, pero el postura adjudicado es el que está declarando que cuenta con esa condición, pero a su interpretación, por lo que dice el fabricante, no tendría esa, 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 cada equipo tiene un firmware, su celular, su celular y ustedes lo actualizan constantemente, cuando le dice actualizar, no, no le dice hay una descarga, debemos actualizar el sistema, lo que se actualiza es el firmware, y usted lo actualiza. Está bien. Entonces, este puerto es para actualizar el firmware, pero no dice que es para conectarse remotamente, porque justamente acá, arribita, dice acceso IP remoto, no, 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 está bien, vamos a estar, todo será validado por el tribunal, gracias. A usted, doctor, yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Ferrer, si me lo permita antes, que usted, si es que va a realizar alguna. Señores, ¿podría en todo caso precisarnos a qué se refiere que este puerto se denomine RJ45? ¿Qué significa eso? Simplemente el RJ45 es un tipo de denominación del puerto, hay diferentes puertos de comunicaciones que se utilizan el puerto del teléfono RJ11, el puerto donde usted enchufaba el teléfono fijo era más delgadito, RJ11, el puerto que utiliza seguramente usted tiene, si usted se percata ahí, debe tener teléfonos IP y ese teléfono está conectado desde un puerto con un cable, no sé si usted debe tener teléfonos IP ese puerto es el RJ45. Si ese teléfono no tuviera el RJ45 y tuviera el RJ11, yo no podría enchufar el cable. ¿Como el tamaño del puerto? ¿Puede ser? Tiene diferente tamaño y también diferentes muescas, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no podía. Entonces, no es que yo, si me piden RJ45 y yo tengo el RJ11, yo enchufo al RJ11 en mi cable RJ45, no es posible. Cada puerto tiene su cable y cada puerto tiene su utilidad. Ok, ya. Y este equipo no trae el RJ45. Muy bien, serán dos materias de valoración lo que ustedes han señalado tanto en su escrito de impugnación como lo que están manifestando en la audiencia para poder emitir el conocimiento por parte de este colegiado. Doctora Ferreira, ¿desea hacer a usted alguna consulta adicional? Buenos días, señora presidenta. En mi caso, no tengo preguntas que formular. Muchas gracias. A usted. Bien, señores, no habiendo preguntas adicionales que realizar, estamos por concluido la audiencia pública. Gracias por su participación. ¿Podría contar algo más? Gracias.